La presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, abogó hoy por una ley para regular el financiamiento de los partidos políticos. Durante su disertación, en el último almuerzo del año de la Asociación de Dirigentes de Marketing, dijo que el proyecto debe ser votado antes que finalice este periodo de gobierno. Nosotros estuvimos conversando mucho, hubo un momento que estuvo un poco detenido, porque el proyecto no concitaba mayorías. En las últimas semanas, y acá el Partido Nacional trabajó mucho en este sentido, hubo una puesta a punto del proyecto de ley. Yo soy de las que siempre dije que no podíamos terminar una legislatura sin una ley de financiamiento político, por eso seguí las últimas instancias del debate, y resta ahora que pase al Senado, pero sin lugar a dudas, estoy segura que van a estar los acuerdos. Por otra parte, Argimón se refirió al presidente electo de Argentina, el economista Javier Milei, que asumirá el mandato este domingo y la relación que ella espera con nuestro país. Bueno, primero desearle lo mejor y profundizar el diálogo, me parece que estaría bueno poder tener un diálogo mucho más fluido con el próximo presidente. Puede resultar muy obvio para muchos de ustedes, pero Beatriz Argimón está en ejercicio de la presidencia. El presidente ya se fue hoy de mañana rumbo a Río de Janeiro con el canciller de la República, Omar Paganini. Va a estar el jueves en Río de Janeiro para el cierre de las actividades del Mercosur, el fin de la presidencia de Lula. Y después ya se va a ir directamente hacia Argentina para esta asunción de Javier Milei, que será, como decíamos, el domingo próximo.